Y vamos de inmediato a revisar lo que aconteció en el estadio Capuel, en donde el MLX enfrentó al equipo de Luis Soler, el Deportivo Cuenca. Fue un cotejo con múltiples emociones, un cuadro muy ofensivo, el Millonario, que desplegó todo su ataque sobre la portería de Dred, que tuvo en John Narváez y el resto secundados por este jugador, como Méndez, como Castro, y como Inboden, elementos importantes más el arquero Dred para mantener el cero en el arco. Sin duda, Fabián, muchos podrían creer que de pronto el partido fue bastante complicado para los azules. Por supuesto, fue complicado de cara a notar el gol, pero en Melec tuvo una buena actuación ofensiva. Sin embargo, el cero fue justamente el resultado final. Aquí, Federico Laurito, el argentino, con una de las pocas posibilidades que tuvo el elenco Cuenca. Y esta es una buena posibilidad para el Conejo Iza, que realizó un gran partido y elevó su remate ya en la puntada final. Es decir, Melec llegó, trabajó bien, prácticamente ingresó en zona de gatillo, y es allí, en la puntada final, en la que no estuvieron acertados los delanteros millonarios. Acá el Deportivo Cuenca, con algunas aproximaciones no tan claras, pero con una defensa del equipo eléctrico, que nuevamente volvió a utilizar Juan Ramón Carrasco, tres hombres en el fondo, demostrando que como local, así como esperan hacerlo en la final, ante el equipo que sea justamente el ganador de la segunda etapa, tener un equipo con tres hombres en el fondo, tres mediocampistas de primera línea, un enganche y tres atacantes. Aquí la salvada sensacional, después de este toque por parte de Gaibor, la pelota le llegaba al uruguayo Franco y salvaba, con la mano izquierda extendida, el portero de él era una gran chance de gol que tuvieron los hombres de Carrasco. Una más, y aquí falla Bravo, la pelota se la dejó a Isa, que con pierna derecha, la menos hábil, no puede concretar en la portería Cuenca. Una vez más, lo vemos al exjugador de la Universidad Católica y otros equipos, Walter Isa, jugador que ha venido actuando en las últimas fechas por izquierda o por derecha, y que ha tenido buena participación en este encuentro, tuvo tres ocasiones de gol. Aquí el larguero lo salvó, al portero de él era el cabezazo de Viñeni, y la salvada de Chilén, espectacular. Qué bien que levante el centro Gaibor, miren, cabecea también Viñeni, que no hizo un gran partido, pero pudo haberle dado el gol al Melec, hasta que salvó el defensa Narváez. Y esta también respuesta del Cuenca, el disparo que se va arriba de Gobea, que compromete al arquero Zumba. Ya estamos en el segundo tiempo, y los mejores momentos también de este partido, en donde Melec hizo algunas variantes. Aquí se venía Mena, miren esta, con el conejo Isa, mano a mano, salvadrer, y Enner Valencia estrella la pelota en el vertical, de posición difícil, no pudo meterla. Qué gran contraataque de los millonarios. Y qué gran pase también de Ángel Mena, Fabián. Extraordinario este jugador que siempre actuó como un mediocampista ofensivo, o un alero por derecho o por izquierda, como lo vimos en el Cuenca, o también lo vimos en Melec, que está haciendo la función de enganche en este Melec de Carrasco, lo viene haciendo bastante bien, con muchas ideas en los últimos encuentros. Y aquí una gran posibilidad, la de Matute, superando a Fleitas. Merecía el gol, el volante que le gana la posición. Un jugador de 17 años, contra la experiencia y veteranía del uruguayo ecuatoriano, gana el Cuencano, pero la pelota se escapa junto al palo. La mejor chance del Cuenca, como esta también, de Laurito. Y se la perdía Gobea. Así fue el partido de ida y vuelta permanente, Rogelio. Sí, por supuesto. Acá el argentino nuevamente insistiendo con fuerza. El Cuenca que tiene una buena ofensiva, que la encontró tarde en esta segunda etapa, con Laurito y Gobea, y el chico Matute como enganche. Aquí hay penando. No en la primera, cuando el jugador Isa, allí se lanza. Luego allí, ese puntazo que le da en la parte posterior de la pierna, Bravo, era para que se sancione con penal. En cambio, para mí, en esta se lanza el jugador de Melec. Vamos a revisarla. Final del partido, 0 a 0. Melec resignó dos puntos valiosísimos en condición de local el Cuenca Suma. Figura Narváez.